Hola, soy Raquel, asesora inmobiliaria de MB&Stores. Hoy vamos a presentar una casa en Yisada Abay. ¿Me acompañáis? A solo unos minutos del centro de Yisada Abay y a 40 minutos de Barcelona, nos encontramos con esta lujosa propiedad de más de 400 metros cuadrados, distribuida en dos plantas, en forma invertida, para aprovechar las mejores vistas y disponer a pie de salón y cocina. Un enorme jardín con piscina y fada de barbacoa. Nos encontramos en la planta baja y aquí podemos observar un amplio espacio común con doble altura, grandes ventanales y una moderna cocina con isla. En esta planta también se encuentra un baño, una habitación doble y el acceso al garaje para dos coches. Subiendo las escaleras observamos el recibidor y un espacio de despacho cristalán. Atravesando el pasillo, una habitación en suite con su propio baño completo. Otras dos habitaciones dobles y un baño más, conforman el ala sur de la casa, con todos sus ambientes exteriores y con salida al gran balcón que comparten las tres habitaciones, orientado al jardín y al prondoso bosque. En el ala norte nos encontramos con otra habitación doble y la gran master suite, con un baño con ducha y un espacioso vestido. Esta master también tiene salida a un amplio balcón, coronado con hermosas vistas a la piscina y el bosque. La instalación de placas solares, la aerotermia, las terminaciones de buena calidad, el gran jardín con piscina y la excepcional ubicación hacen de esta vivienda una oportunidad única que hoy puede ser tuya. No te la pierdas y ponte en contacto con nosotros.